¡Qué obole, piechis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo video de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título, ya la miniatura confis Pues bueno, resulta que el día de hoy señores por fin metieron la actualización Y miren que el día de ayer, precisamente en el directo, mi querido Jefferson, creo si mal no me equivoco No, 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 no fue mi querido Jefferson, fue mi querido Al Qaeda Culian, creo que sí, Al Qaeda Culian Bueno, no recuerdo muy bien, cualquiera que me haya comentado en ese momento, pues bueno, de primeras a primeras chicos Me habían dicho que el día de hoy iban a meter, ya sabían lo que era la nueva actualización Y yo les había comentado que era imposible, que la verdad es de que, pues bueno, no me imaginaba que la iban a meter el día de hoy Pero que si la metían el día de hoy, pues bueno, iba a ser un día muy feliz para todos Y efectivamente, parece que, pues bueno, tenían razón estos seguidores Últimamente yo creo que les voy a hacer más caso a mis seguidores, la verdad Así es de que, pues bueno, de cualquier manera, pues bueno, no estaba cerrado a que, pues bueno, no iban a meter la actualización Yo simplemente les había dicho que, si la metían el día de hoy, hoy iba a ser un día muy feliz para todos Pues bueno, resulta chicos, que ya está la actualización y ya tenemos todo lo que, pues bueno Ya se había mencionado anteriormente en el servidor de pruebas En el cual, pues bueno, la verdad es de que de alguna manera, pues bueno, ya no hay sentido alguno En el cual, en el cual, pues bueno, ya, ¿cómo se llama? No hay sentido alguno de ver de nuevo lo que es el pase de batalla Porque, pues bueno, creo que el pase de batalla ya lo habíamos visto anteriormente Entonces, pues bueno, el pase de batalla, señores, pues bueno, obviamente como ya todos sabemos Van a haber algunas que son totalmente gratis, que las puedes conseguir conforme vayas jugando Y ganando algunas partiditas Y algunas también, pues bueno, lo que es en manera instantáneo Al momento de comprar lo que es el pase de batalla, pues bueno, literal Este, literal, pues bueno, ya puedes ocupar O bueno, te van a dar de primeras a primeras lo que es la skin de Fixer Y lo que es la skin de, bueno, lo que es la skin universal Que es precisamente esta Es que estoy viendo aquí que no carga la skin de Fixer No sé si sea, ahí está, ahí está No cargaba la skin de Fixer Y pues bueno, obviamente ya los que vayan ahí Conforme vayan avanzando lo que es en el pase de batalla Pues bueno, obviamente hay algunos que son gratuitos Y hay otros que los tienes que comprar Pues bueno, en fin La cuestión es de que, pues bueno, aquí como pueden ver chicos Y como ya lo habíamos visto anteriormente En lo que es, en el servidor de pruebas Pues bueno, tenemos lo que es el normal Y tenemos lo que es el paquete Elite Que al momento de comprar este paquete Elite Pues bueno, te desbloqueas automáticamente 15 niveles Y bueno, si no, si nada más compras este Pues bueno, nada más te dan lo que son las primeras 3 Este primero, como pueden ver Pues bueno, no tiene precio alguno Parece que todavía no está habilitado No lo sé, todavía no pueden comprar lo que es el pase de batalla Pero, aparentemente este iba a costar 1000R dólares Y este iba a costar 2500R dólares Eso es lo que aparecía en su momento en el servidor de pruebas Pero bueno, parece que todavía no lo puedes comprar Te recuerdo, Confi, que pues bueno Tienes mi código de creador Tienes mi código de creador en la tienda de Epic Games ¿Vale? Mi código de creador que lo estarás viendo Pues no sé, y desde hace un momento O en este momento, en una de las esquinas Posterior, ya superiores, perdón Ya sea vía en izquierda o derecha Y con eso puedes apoyar al canal Y créanme chicos, que lo que salga de eso Haremos sorteitos para toda la people De aquí, de mi canal hermoso Y pues bueno Vamos de primeras a primeras señores Y tenemos de inicio lo que es Este, pues bueno Lo que es la partida clasificatoria O si es que ya no tenemos Nope Ya no hay partidas clasificatorias señores Ya no hay partidas clasificatorias No han metido las partidas de clasificatorias Como pueden ver Pues bueno, tenemos ya todo lo que es el rango normal Está en lo que es demolición No tenemos partidas clasificatorias Pero que está pasando Pero que está pasando Aumentos No hay aumentos activos Aumentos Vale, perfecto Mercenarios Ya tenemos aquí a lo que es la Kestrel Lo cual lo voy a desbloquear Vale, perfecto Ya tenemos a Kestrel Excelente Y pues bueno Ahorita de momento De primeras a primeras Pues bueno Yo todavía no tengo lo que son las skins Así es de que Pues bueno De primeras no me le voy a poner Lo que es esta Y a esta le voy a poner esta No, no me gusta Yo creo que mejor le voy a dejar esta Esta se verá bien No, no me gusta Vale, dejémosle esta O esta se verá mejor Oh, sí baby Yo creo que esta se ve mejor Vale, perfecto señores Pues bueno Aquí están lo que son Las recompensas de maestría Y pues bueno Tenemos lo que es El Sprite Que la verdad Está súper genial El Sprite chicos Está súper genial Y luego Tenemos lo que es El Avatar Muy bien Y luego tenemos Lo que es La emoción Ok, vale Perfecto Vámonos Ea baby Vámonos Eferro Vámonos Crack Pues bueno Tenemos aparte También lo que es El banner Y también Tenemos lo que es El marco Vale Pues bueno Esas son las recompensas Por lo menos de maestría Hasta nivel 5 Muy bien Y pues bueno Que otra cosa tenemos señores Tenemos lo que es La nueva tienda Por supuesto Pero por su pollo Que tenemos la nueva tienda Señores Y pues bueno Vamos a empezar Primero con esto Que es el traje De Kestrel Que pues bueno La verdad es de que Kestrel Kastrel Maldita sea Siempre se me olvida su nombre Pero bueno En fin Por 500R Dólarucos Creo que está súper bien Creo que está muy muy bien Lo que es el precio señores Está perfectamente bien Lo que es el precio Me encanta lo que es el skin Y aparte Pues bueno La verdad es que para 500R Dólares está muy muy chido No nos podemos quejar Chicos La verdad Con lo siguiente Que es forro de carpeta Que pues bueno Estas son skins Para las armas De cuerpo a cuerpo Y pues bueno Obviamente aquí Como siempre lo he dicho Aquí no lucen Pero estoy 100% seguro Que si van a lucir Lo que es en esta parte De aquí Vamos a esperar A que cambie Y vamos a ver Vean aquí Como si Aquí si lucen En lo que son las hachas Miren ven Aquí en las hachas Luce perfectamente Aunque bueno La verdad es que no son Mucho de mi agrado Vamos con el siguiente señores Y es que tenemos Lo que es este skin Que ya habían mucho pedido Precisamente porque Nada más habían salido Para lo que es Las armas secundarias Pues ahora Ya también lo pusieron Para las armas principales Que recuerden Que es de alguna manera Son este Universales Para todas las armas principales Ya se ya Llámese su fusil Fusiles De asalto O escopetas No importa De acuerdo De acuerdo Entonces pues bueno Ya es universal Se la puedes poner A todas las armas Vale Y pues bueno Tenemos de nuevo Lo que es un skin Para lo que es Vi Que esta skin Pues bueno Ya la habían sacado También anteriormente Y creo que tenía un costo De 500R dólares No recuerdo Pues muy bien Pero pues bueno Esta yo ya la tengo Porque me gustó muchísimo Más que nada No es porque sea No es porque sea Una skin muy buena Sino simplemente Porque me gustó El colorcito este verde Combinado con el negro Y el blanco Entonces Literalmente Por eso fue que me la compré No porque realmente Sea una muy buena skin Sin embargo El costo creo que Era muy bueno En ese momento Tenemos de nuevo Chicos Por 50 pesotes Tenemos de nuevo Lo por 50 pesotes Lo que es Esto Que es Este Pues bueno Te dan 600R dólares Vale Te dan 600R dólares Que obviamente Pues bueno No te alcanza Para comprar el pase Pero pues bueno A lo mejor Y te alcanzará Para comprar Algunas que otras cositas Lamentablemente Chincuetes Lamentablemente Pues bueno No nos puede alcanzar Nos alcanza para la skin Y pues Nos faltaría Bueno por lo menos A mi me faltarían 100 más Para poderme comprar Lo que es Estas skins Que la verdad Están chulísimas Así de que Pues bueno Tenemos señores Lo que es el sprite Tenemos sprite Tóxico Tenemos lo que es Una nueva skin También Que es un azul Como tipo metálico Que recuerden Que también había salido También una skin Color rojo Que era similar O muy similar A lo que es esta Pero pues bueno Por 500R dólares Puede ser totalmente tuya Y creo que está Muy barato La verdad Creo que está muy barato Digamos que en cuestión De skins Tanto para armas Como para personajes Creo que están perfectos De 500 para arriba A menos que ya sean De otra cosa Por ejemplo También igual De armas Cuerpo a cuerpo Creo que de 500 También está muy muy bien Y pues bueno Tenemos lo que es este Que ya habíamos visto Anteriormente Esta emoción Ya había salido Anteriormente Y por 400R dólares Pues bueno Puede ser totalmente Mente tuyo Crack Por 400R dólares ¿Qué más tenemos Mi querido Chavit? Pues bueno Tenemos lo que es Otra emoción Que también ya la habíamos visto En lo que es El servidor de pruebas Pues bueno Lo que era el cuchillo Vale Esa es una nueva emoción Y también por 400R dólares Puedes obtenerla ¿Qué más? Seguimos con más señores Seguimos con más Y tenemos lo que es El Sprite Que ya habían sacado Anteriormente Que se llama un poco salado Y tenemos también Lo que es una nueva skin Para las armas secundarias Que pues bueno Ya también habíamos visto Este precisamente Esto de las armas secundarias Y la verdad Es de que 700R dólares Creo que está muy bien También Creo que está muy bien Para el estilo de skin Que nos están proporcionando Pues para las armas secundarias Vale Continuamos señores Y tenemos lo que es Precisamente Otro Sprite Que es fuego en el contenedor Que vuelvo a lo mismo Los Sprites Deberían de ser gratis Con reputación La verdad Pero bueno En fin Tenemos de nuevo Lo que es La emoción De maracas Que este yo ya lo tengo La verdad Está muy guapo Está muy divertido A mi me gusta todavía Y pues bueno Todavía lo tengo ahí Todavía lo tengo Este Ahí en la rueda De emociones Así es de que Pues bueno Y este la verdad No recuerdo Cuanto me costó Chicos Sinceramente No recuerdo Cuanto me costó Ese bailecito Pero pues bueno Y como siempre Como siempre Les he comentado Chicos Que en Epic Games La verdad Es de que Los R dólares Están mucho más baratos Que en cualquiera De las consolas Vale Ya que aquí Por 5 dólares Te dan 1000 R dólares Y en las consolas Por 10 dólares Te dan 1000 R dólares Lo cual siento Que aquí está Super más Baratuki Y les vuelvo a comentar Que pueden ocupar Mi código de creador Chicos Por favor Ayúdenme Ayúdenme A hacer sorteitos De verdad Se los quiero regalar De verdad Que les quiero regalar Entonces Pues bueno De ahí en fuera Chicos Tenemos lo que son Las mismas skins Que ya habían Anteriormente sacado Vale Tenemos de nuevo Lo que son Las mismas skins Que pues bueno Puedes obtener Vale Por esta temporada Y pues bueno Chicos Creo que de momento Es todo No hay nuevos modos De juego De hecho No están en las clasificatorias Yo pensé que ya iban A poner las clasificatorias De primeras a primeras Y pues literalmente Tampoco Bueno obviamente Tampoco está el mapa Porque el mapa Va a salir en la fase 2 Entonces Pues bueno Supuestamente en las clasificatorias Nada más iban a reiniciar El rango Pero pues bueno No sé que está pasando Vean Entrenamiento Personalizado Pues básicamente Pues bueno No hay nada Simplemente demolición Asalto Extracción Y bla 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 Muchos me habían preguntado Que pues bueno Si te iban a quitar Ya sabían lo que era El avatar Vale Bueno obviamente Yo lo puse así No es que ya me lo hayan Reiniciado ni quitado Pero aquí está Lo que es el avatar Vale Esto yo lo había dejado así Tal cual Lo que era el banner Y todo ese rollo Para que creyeran Que soy un caramelito Pero bueno En fin chicos Eso es todo lo que hay Por el momento Y la verdad es de que Pues el pase de batalla Creo que ya lo habíamos Comentado anteriormente Vale Ya lo habíamos comentado Anteriormente Por lo tanto Pues bueno Ya sabemos que es lo que viene Dentro de lo que es El pase de batalla Y que hay que recordar Y que hay que recordar chicos Hay que recordar Que no te remuneran Lo que es Los mil R dólares Que gastaste No te los vuelven a dar Vale Nada más te dan Creo 300 600 R dólares Creo Nada más te dan 600 R dólares Así es de que Bueno Creo que ni 600 O si vale Son 150 Van 300 Ok 450 Creo 450 Si 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 Confío Les dan 600 R dólares Nada más Así es de que Pues bueno La verdad es de que Eso se me hace Un poquito injusto Pero pues en fin De todas maneras chicos Pues bueno Espero que les haya gustado Lo que es este videito Espero que les haya servido De información Que pues bueno Más que nada Es lo de la tienda Que ya habíamos visto Anteriormente En el servidor de pruebas Y ya también Lo había subido A mi canal Así es de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Ya se viene Un nuevo videito Directito Que pues bueno Ya saben Mi canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Y pues bueno Espero me puedan apoyar Con ese super like Todo rico lindo Que la verdad Se agradece Un montonazo Y pues bueno Muchísimas gracias Como siempre A toda la gente Que está dejando Esos likes Un besototote En su nalguita derecha Por esos super likes Que siempre me andan dejando Se ve el verdadero apoyo Muchísimas gracias chicos Nos estamos viendo En un nuevo gameplay Directito Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau